¿Qué tienes aquí? Ay, es que ya se acerque el día del padre y no tengo que regalarle a mi papá. ¿Te prestas dinero? ¿Que yo te presté? Ay, no, yo ni siquiera tengo dinero. Además, tu papá no me regaló nada el día de las madres. Bueno, ya sé. Hola papi, ya sé que estás muy ocupado trabajando, pero te quería pedir algo. Y si me prestas dinero es que lo ocupo para algo muy importante. Ok, gracias papi. ¿Y ahora por qué estás feliz? Ah, es que le llamé a mi papi y él sí me prestó dinero. ¿Y dónde tiene dinero? Pues ahí lo tiene guardado. Ah, bueno. Y ahora sí voy a tener un padre que le damos un regalo. Ah, sí, ¿de dónde sacaste esa mochila? Ah, pues yo la compré con el dinero que me dio mi papá. Ah, sí, pero ese dinero era para el regalo de él. Sí, pero lo pensé y me di cuenta que el mejor regalo que él tiene es un hija como yo. ¡Y ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!